Angostura, Sinaloa, con disfraz de su personaje favorito el lobo feroz, Brandon Andrea Arce Angulo pasó un día muy divertido, luego de que sus papás Ricardo Arce Gasteo y Lorena Angulo Peñuelas le organizaron una linda fiesta. El homenajeado en compañía de sus padres y sus hermanos, fotografía, cortesía de Rosy López la celebración se llevó a cabo en casa de sus abuelitos paternos, Eligio Arce Figueroa y Ofelia Gasteum Cázares, donde el lugar tuvo una decoración espectacular, y dicho sea de paso, sus hermanos se disfrazaron de los tres cochinitos. Familiares y amigos asistieron a felicitar al guapo festejado y pasar una tarde muy agradable, donde se quebraron cinco piñatas, Brandon con sus abuelos maternos, fotografía, cortesía de Rosy López una deliciosa taquiza, conformada. De barbacoa, rajas de chiles con crema y elote, guiso de chicharrones en salsa verde, tinga y frijoles, además bebidas refrescantes, fue lo que saborearon los invitados en la fiesta de Brandon André. Ofelia Gasteum, Brandon Arce y Eligio Arce, fotografía, cortesía de Rosy López en esta nota, angostura fiesta cumpleaños.